Música Muy buenas a todos, desde JameNubisGamerDurda nos encontramos en un nuevo vídeo Y estamos con el unboxing del No Man's Sky Tenía muchísimas ganas ya de traer este unboxing al canal Porque eso implica que voy a jugar ya al juego y tengo muchísimas ganas Y nada, vamos a ir abriéndolo Esta edición, que bueno, es la normal en realidad Trae varias sorpresitas, por así decirlo, que son tonterías Pero bueno, está bien Ahora os las voy a enseñar Primero vamos a hacer el unboxing, que es lo más importante en realidad Así que nada, vamos a... Allá, no va a haber nada en realidad Aquí está Está solo el juego, no te trae ni siquiera algo de publicidad o de lo que sea Y nada chicos, este es el disco del No Man's Sky Del No Man's Sky Y bueno, esta es la portada, bueno, la parte de atrás mejor dicho Os la voy a enseñar un poquito así para que la veáis Y bueno, ahora os voy a enseñar las dos sorpresas que han venido con la reserva del game ¿Vale? Primero os voy a traer esta carátula de aquí, que es una carátula metálica Que te la dan solo si, vuelvo a decir, si te reservas en el game Una tienda que hay de aquí de videojuegos española Obviamente está... Está vacía, no tiene nada Y nada, es metálica Como podéis, no sé si lo podéis escuchar Pero bueno, está muy chula la verdad Y bueno, es un regalo que te hacen por haberlo reservado Y bueno, pues bienvenidos a los regalos, ¿no? Y luego, otra cosa que también te regalan Es una camiseta del No Man's Sky Os la voy a abrir, no sé si se va a ver del todo Pero bueno, con que se vea el logo Yo creo que vale Aquí está Se ve más o menos bien Luego, aquí tenemos El símbolo de Play en una manga A ver si os lo puedo enseñar PS4 Y detrás, que me acabo de fijar Hay una nave del No Man's Sky Aquí está No sé si lo estaréis viendo bien Yo creo que sí Y bueno, la verdad es que Pues nada, lo dicho Son regalos Se aprecia mucho Y esto es todo O sea, este es el unboxing Va a ser un unboxing muy cortito Como habéis visto Y nada, chicos Espero que os haya gustado Si os haces manita arriba Like y suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!